Y estamos recorriendo Ecobarrio, en esta ocasión con un constructor, Miguel Ángel, que hace honor a su nombre. Si no, ya va a ver después las imágenes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos. Bueno, contanos un poco qué es lo que te pidió el dueño de casa y cómo has ido construyendo. Bueno, esta casa está construida con el sistema pisatapial, ¿no es cierto? A pedido del propietario, que parece de adobe. Y bueno, tenemos libertad de trabajo, puesto que podemos desarrollar nuestras inquietudes a gusto y paladar. O sea que tenemos totalmente libertad de trabajo. Bueno, la característica que vemos son los durmientes, ¿no? Acá esta casa prevalece por los durmientes, se tomó como la parte estructural durmiente por una cuestión de solidez, de mayor solidez, ¿no es cierto? Bueno, vemos un interesante sol. ¿Eso lo has hecho vos? Esto lo hice yo a pedido del dueño de casa. Él trajo un boceto de un sol que había visto azteca y lo desarrollamos aquí en el piso. Bueno, ¿qué otras particularidades tiene esta construcción? Bueno, hay botellas, hay parabrisas, hay muchos elementos, ¿no es cierto? Que hay que verlos en detalle porque es una construcción linda para ver. Aunque por ahora todavía falta, la casa está en una etapa recién, falta terminarla. ¿Tu especialidad son los estucados? En realidad sí. Yo soy constructor, ¿no es cierto? Hago la casa desde cero, pero me gusta más la parte arte, o sea, los estucados y demás cosas, ¿no es cierto? Bien, contanos un poco cómo resolviste el baño. El baño está hecho con cerámicos, ahí no hay estucados, ¿no es cierto? Y bueno, jugamos con unos durmientes y una bacha, una bacha hecha acá en in situ, que es bastante elegante, muy linda. Tiene buena vista el baño. El baño sí, tiene una vista espectacular. Miguel, para un constructor, el hecho de trabajar con materiales que no son los tradicionales, los convencionales, ¿cómo lo vivís a eso? Y eso fue un desafío bastante interesante, ¿no es cierto? Porque yo vengo de una escuela de constructores normales, digamos así, ¿no es cierto? Y esto sale fuera de lo normal. Acá se trabaja mucho con los manos, acá hay mucho más arte que técnica. Entonces, eso es lo que lo hace diferente al albañil en este lugar. Cuesta un poco, pero ojalá todos los albañiles pudieran trabajar en esta situación. Es muy interesante, es muy lindo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejamos que sigas trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá puedan venir a otro momento. Bueno, y estamos un poco para cerrar el programa de hoy con Isabel y varios de los habitantes y constructores de lo que es Eco Barrio. Isabel, ¿este proyecto es abierto a la comunidad? Sí, esa es la idea, que sea un proyecto abierto a la comunidad. Aquí, como viste, hay un curso permanente, gratuito y abierto que duró todo el año, donde la misma gente que trabajó aquí se capacitó en ese curso. Vienen los niños de todas las escuelas, vienen los vecinos a aprender y la idea que esto se extienda y pueda multiplicarse. Incluso ahora, a través de la fundación, se consiguió un programa del ProSobo, un proyecto del ProSobo, que es el programa social de bosques, para reforzar todo lo que viste de bosque serrano y plantar, no solo en el Eco Barrio, sino en toda la cuenca del Eco Barrio, 1.800 árboles autóctonos con jóvenes de la comunidad. Además de eso, está la comisión de vecinos, que ya se reúne los primeros sábados de cada mes como una asamblea de vecinos, que va tomando poco a poco en sus manos la dirección del Eco Barrio, y la idea es que la fundación, una vez cumplido el proyecto, se retire y quede en manos de los vecinos el barrio que se ha creado justamente con ellos y para ellos. Muy bien. Esta media hora hemos simplemente dado un pantallazo de lo que es el Eco Barrio. Si la gente quiere venir o acercarse a través de internet, ¿cómo lo puede hacer? A través de internet hay una dirección que es www.ecobarriovillasol.com.ar y para llegar, sal si puedes, pasa un par de kilómetros y ahí a cualquiera que le pregunte, en la parte turística, en cualquier lugar le dicen dónde es el Eco Barrio, si no hay unos carteles en la ruta, en la cañadita, que dice Eco Barrio Villasol, a mano derecha, 500 metros. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Gracias a ustedes.